Bueno, ahí está precisamente lo que han estado comentando. Ya saben, ya estamos en exámenes finales, los estudiantes saben que tienen que estudiar, porque ya el próximo viernes terminan las clases normales. Y bueno, hablando precisamente de la Universidad Autónoma de Baja California, hoy el rector Jovenelo Segueda firma un importante convenio entre la UABC y el Congreso del Estado en el tema de la transparencia. Un poquito más adelante le vamos a traer la información al respecto. Pero resulta que allá en la Facultad de Economía, allá en Tijuana, pues existe el rumrum, al parecer todo hace suponer que podrían incrementarse las cuotas de inscripción semestrales. Y es que se va a construir un nuevo edificio y ahí está el director de dicha facultad, pues pidiéndole a los estudiantes admitan algún incremento mínimo a sus cuotas de inscripción. Así es lo que dice el rector en relación a esta dinámica que se está viviendo específicamente en la universidad allá en Tijuana, en la Facultad de Economía. En vista de que estamos construyendo un nuevo edificio para la Facultad de Economía, un edificio que va a costar alrededor de 30, 40 millones de pesos, no sé si ustedes ya lo han visto, es el que está enfrente de la gasolinera, la pura entrada, el director platicó con los liderazgos de la Facultad de Economía, que son los concejales técnicos, los concejales universitarios, la sociedad de alumnos, y sometió a su consideración un apoyo que normalmente se hace en todas las unidades académicas. Nosotros no tendríamos forma de crear y estar construyendo todo el nivel de infraestructura que tenemos actualmente si no es con la aportación que los padres de familia nos hacen. Entonces, es algo que se sometió a consideración de ellos. En este momento no estoy yo seguro si ya se aprobó o no, pero lo que tengo entendido es que va en ese sentido, en el sentido de apoyar la terminación de una obra que va a costar alrededor de 40 millones.